bienvenidos y bienvenidas a un vídeo más en esta ocasión vamos a ver cada cuánto tiempo se deben de cambiar los maceteros de antorio si queremos mantener por más tiempo su floración tenemos que irlos moviendo dependiendo de las estaciones no es lo mismo tenerlo en un lugar en el tiempo de frío que tenerlo en el mismo lugar en un tiempo de mucha calor donde hay mucha luz solar y a veces se nos llega a pasar el calor en los santurios y empieza a ver quemazones en sus hojas en su flor por eso en temporada de mucho calor tenemos que resguardar los debajo de los árboles pero en temporada de frío tenemos que es guiarlos mucho más a la luz pues en tiempo de los fríos empieza a faltarles más la luz solar y al cambiarlos de lugar a un lugar donde les da más sol tenemos como resultado una floración más bonita y más grande si los dejamos en el mismo lugar entre una estación y otra vamos a tener solo plantas de antorio sin una sola flor por eso lo importante es estarlos cambiando del lugar dependiendo la estación para tener siempre floración en nuestros antorio pues ellos florean con la luz del sol pero nunca con el sol directo estos son antorios canadienses gigantes o también conocidos como los holandeses holandeses gigantes su flor llega a crecer muchísimo más hasta al llegar al tamaño de una hoja de las hojas más grandes en la temporada que nos encontremos siempre tenemos que buscar la mayor exposición a la luz del sol de esta forma vamos a tener flores más grandes y más brillosas entre una temporada y otra lo que más vamos a buscar en la máxima exposición solar en tiempo de lluvia lo resguardamos de tormentas muy prolongadas que duren mucho tiempo cuando solo son tormentas pasajeras eso les ayuda muchísimo a florear pero ya cuando es una tormenta ciclónica que dura muchos días es mejor resguardarlos por eso se mueven de momento al igual en tiempo de frío buscamos moverlos mucho más a donde llega más calorcito ellos solos te van a ir diciendo el lugar en el que les gusta estar con una hermosa floración si ves que estos santurios están prosperando están dando mucha flor no debes de moverlos de ese lugar pues ahí están a gusto si ves que ya no tienen flores que están empezando a marchitar debes de empezar a buscar un lugar en donde puedan estar muchísimo más a gusto también puedes estar pendiente de las plagas porque a veces llega mariposa y deja larva y se lo empiezan a comer y 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 por eso en cada temporada en cada estación tenemos que ir cambiando de lugar nuestros santurios pero solo los santurios que no te están floreando los que en ese lugar te han dado flor todo el año no los debes de mover de ahí solo mueves los que los que veas como este sin flor y y esto es al prolongar más las horas de luz se te va a llenar también de floración por eso depende de la temporada en que estés la estación del año en que se encuentre es el cambio del movimiento de tus santurios cuando es temporada de mucho mucho sol los debes de resguardar debajo de los árboles donde les entre mucha luz pero que no los queme el sol y en temporada de mucho mucho frío también debes de recordar los más donde el frío no los queme porque también con el frío se pueden quemar y así las 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 se 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 ¡Suscríbete!